Hola televidentes y amigos del café de la mañana, muchas gracias por la invitación. Una de las preguntas que nos hace mucho es el tema de la decoración de las paredes. Yo siento que la primera decisión que tenemos tomar es contar literalmente cuántas paredes tenemos en nuestro hogar para decidir si vamos a dejar una pared en tono blanco, decidir si vamos a colocar color en uno de esos espacios y la tercera, la posibilidad de colocar papel de colgadura para vestir un poco esa pared. Los objetos para decorar nuestros espacios, especialmente las paredes, sería lo que ya conocemos que es el espejo que hoy en día lo tenemos en muchos estilos y diseños. Tenemos el arte que puede ser un cuadro grande, ya luego hablamos de los diferentes tamaños o si no el collage que son múltiples cuadros que me hacen una sola pieza de arte. Y tercero, algo que está muy en tendencia que es los apliques de pared o muchas veces la persona le llaman esculturas de pared. Es totalmente válido colocar dos espejos en un mismo espacio. Si el espacio está, por ejemplo, diagonal, si tengo en mi comedor un espejo redondo o cuadrado que me llena todo ese espacio perfectamente diagonal, puedo colocar otro espejo siempre y cuando no tenga la misma forma y estilo. Por eso hoy en día está muy en tendencia el tema de los espejos con múltiples círculos que parecen casi como apliques porque uno me está haciendo la forma funcional, que es un espejo que me proporciona amplitud y me decora una sala y el otro es netamente un accesorio decorativo. Una pregunta que siempre nos hacen los clientes es, Carla, ¿qué hago? Porque ya tengo un espejo en mi comedor y tengo muchas paredes y todavía me sobra mucho espacio. Siempre y cuando tengamos diferentes estilos de espejos es totalmente válido utilizar dos espejos en el mismo ambiente. Puedo tener un espejo como este grande en mi comedor y diagonal tengo una columna donde puedo utilizar un espejo en forma de aplique. En una parte estoy haciendo algo funcional, un espejo que me da plenitud, que me decora un espacio y en el otro es un accesorio netamente decorativo, quizás sean círculos pequeños. Yo no me voy a ver en ese espejo, pero me decora la pared. Otra pregunta que me hacen muy a menudo es, Carla, ¿tengo una pared grande, un espacio generoso de tres metros y tengo un espejo que solamente mide 1,20? ¿Cómo puedo decorarlo? Porque sigo sintiendo un poco de vacío. Una de las recomendaciones que hacemos, y es un artículo que está muy en tendencia, es el uso de las materas de piso. Me parece algo exquisito y que nos permite aportar un poco de ese toque de la naturaleza en el hogar con un follaje verde que ya me completa la imagen de la pared, sin tener que utilizar otro objeto necesariamente en la pared. Este es un tema que a mí me apasiona. Usualmente las personas tienden a dejar las paredes en blanco. Me parece que es una forma muy práctica y muy económica de tú decorar una pared preciosa, literalmente con medio galón de pintura. Podemos aportar color y nos vamos a sorprender a la hora de aplicar un gris, un turquesa, un terracota en una pared, cómo nos cambia la decoración y crea un ambiente increíblemente armonioso solamente al pintarla. Otra pregunta que escucho muy a menudo es, Carla, tengo un espejo redondo, tengo un aplique de pared que tiende a tener una forma redonda y quiero ya poner un cuadro grande rectangular. Siempre y cuando tengamos armonía en los metales, armonía en los tonos, no importa la forma del objeto como tal. Yo puedo tener un cuadro en una forma un poquito hexagonal y colocar un espejo que también sea redonda. Lo que no quiero es que esas dos piezas estén muy cercanas para que cada espacio tenga su protagonismo. Si tenemos nuestro espacio, si estamos analizando qué accesorio decorativo poner en cada uno, muchas personas me dicen, Carla, es que ya tengo arte, ya tengo una escultura de pared, ya tengo espejo. Otro artículo que me encanta recomendar es el uso de las repisas flotantes. Tengo una pared de 1.80, de 1.20, ya tengo todas las anteriores y quiero colocar algo más y por darle el toque con los accesorios. Este artículo me gusta, lo tenemos disponible en muchos estilos y los pueden conseguir en varios lugares. Y miren lo divino que se ven, por ejemplo, esos pajaritos. Colocamos un portarretratos y es un área, por ejemplo, que me comunica con las alcobas y quiero poner fotografías de la familia. Y son muy funcionales y nos decoran las paredes de una manera divina. Y por último, la mejor estrategia a la hora de decorar sus paredes es mirar su hogar como si fuera un lienzo en blanco y así podemos escoger los mejores accesorios para decorar cada ambiente. Soy Carla Lizaraz y espero que le hayan servido esos tips para decorar sus paredes. Un besito, bendiciones. Un besito, bendiciones.